Hoy te pido prestes atención y me ayudes a levantar la voz, porque ya basta, ya basta de que los grandes corporativos y los gobiernos se aprovechen de las comunidades indígenas en nuestro país, que son los verdaderos dueños de las tierras. Basta de sacar provecho y enriquecerse a costa de quitarles sus tierras, de contaminarles su espacio y de no escucharlos y hacer justicia. Y hablo de la comunidad maya que está pidiendo ayuda en Yucatán, la comunidad de la población de Chapá, una comunidad afectada por una granja porcina que fue autorizada en el 2017 y que pese a que contamine el suelo, el aire y el agua de toda esa comunidad, se sale con la suya. La comunidad maya de Chapá está pidiendo a la Suprema Corte de Justicia que revise, que revise su expediente. No puede ser posible que en el 2021 le otorgaron una suspensión definitiva a esa megagranja porcina y que hoy la Suprema Corte diga que no, que no es viable y que la granja puede seguir produciendo, contaminando y que los habitantes le hagan como quieran. ¿Cómo la ven? Están pisoteando los derechos humanos de esa comunidad, están pisoteando el medio ambiente, están dañando la salud de toda la región porque esta megagranja produce contaminación al por mayor y nadie dice nada. ¿Por qué no hay ningún medio ambiente de comunicación hablando al respecto de quién es la empresa Grupo Porcino Chapá y productora pecuaria de Yucatán? Porque la población ya obtuvo en el 2021 una suspensión y hoy el magistrado Jorge Enrique Eden Kwinner, miembro del Tribunal Colegiado de Yucatán, desechó la suspensión. No, ni imagínense nada más. ¿Y saben cuál es el argumento? No la desechó por haber demostrado que no contaminan, no la desechó por haber demostrado que no están dañando la salud de los pobladores, simplemente la desechó porque les dijo que esa controversia y ese juicio lo debieron de haber interpuesto 15 días después de que se montara la megagranja y no ahorita. Yo le pregunto al ilustre ministro yucateco, Jorge Enrique Eden Kwinner, 15 días después de la instalación de una fábrica de ese tamaño, se ven los estragos y el daño a la salud de los pobladores por ingerir el agua contaminada gracias a esas dos empresas que son alcahuetes del gobierno porque en el 2017 el que otorgó el permiso fue el gobernador Rolando Zapata Bello y adivinen qué, PRIista. Y hoy anuncia su candidatura a senador de la República por el Partido Revolucionario Institucional y se aguantan. La concesión y los permisos fueron por parte del PRI 2017, Enrique Peña Nieto, y el gobernador, pues este sujeto, Rolando Zapata Bello. Y la gente, que se friegue. A ver, ministro, 15 días después de instalada una fábrica tan grande que deja tantos moches por ahí, ¿es posible detectar la contaminación del suelo, del aire y del agua y las afectaciones a la salud a los niños, a los jóvenes y a los adultos mayores de la comunidad? ¿A quién le quieren ver la cara? ¿A quién le quieren ver la cara? Es un llamado a la Secretaría de Salud, a la Secretaría del Medio Ambiente y al Poder Judicial a que le hagan caso a los verdaderos dueños de esa tierra. No puede ser posible que los niños estén tomando aguas contaminadas, que no puedan cultivar, ni siquiera puedan hacer crecer su ganado porque el suelo, el agua y el aire está contaminado por estas dos megagranjas, porcinas. ¿Quién está detrás de todo esto?